El Ángel El Ángel El Ángel tuvo razón al anunciar jubiloso a ese niño tan hermoso, cual rey de la creación. Para el niñito sonriente que a los hombres salvará, traigo esta leche caliente que sé que le gustará. Para el niñito sonriente que a los hombres salvará, traigo esta leche caliente que sé que le gustará. El Ángel tuvo razón al anunciar jubiloso a ese niño tan hermoso, cual rey de la creación. El Ángel tuvo razón al anunciar jubiloso a ese niño tan hermoso, cual rey de la creación. Al pesebre de Belén, hoy yo lo más satisfecho, Jesús ha entrado en mi pecho con amor para mi bien. Al pesebre de Belén, hoy yo lo más satisfecho, Jesús ha entrado en mi pecho con amor para mi bien. El Ángel tuvo razón al anunciar jubiloso a ese niño tan hermoso, cual rey de la creación. El Ángel tuvo razón al anunciar jubiloso a ese niño tan hermoso, cual rey de la creación. Un gajito de oro sus y pétalos de cayena, traigo esta noche serena para adorar a Jesús. Un gajito de oro sus y pétalos de cayena, traigo esta noche serena para adorar a Jesús. El Ángel tuvo razón al anunciar jubiloso a ese niño tan hermoso, cual rey de la creación. El Ángel tuvo razón al anunciar jubiloso a ese niño tan hermoso, cual rey de la creación. Para el Niñito Sonriente, que a los hombres salvará, traigo esta leche caliente, que sé que le gustará. El Ángel tuvo razón al anunciar jubiloso a ese niño tan hermoso, cual rey de la creación. El Ángel tuvo razón al anunciar jubiloso a ese niño tan hermoso, cual rey de la creación. Al pesebre de Belén, hoy yo lo más satisfecho, Jesús ha entrado en mi pecho con amor para mi bien. Al pesebre de Belén, hoy yo lo más satisfecho, Jesús ha entrado en mi pecho con amor para mi bien. El Ángel tuvo razón al anunciar jubiloso a ese niño tan hermoso, cual rey de la creación. El Ángel tuvo razón al anunciar jubiloso a ese niño tan hermoso, cual rey de la creación.